Hola, un saludo pajarero. Pues hoy queremos contarles que nos invitaron a un sitio muy especial, muy cerca a Cali, por la salida de Yumbo. Estamos en el municipio de La Cumbre. En este momento nos encontramos en una finca muy bonita que se llama El Ensueño, con un proyecto que pinta muy bien, que está empezando. Y queremos agradecer a Carlos Osorio, quien nos está acompañando en el día de hoy, porque nos invitaste a almorzar, un almuerzo muy rico. Y pues queremos que nos cuentes y nos compartas todo esto que nos has venido hablando a la comunidad pajarera para que vengan aquí a La Cumbre. Les cuento que no conocíamos La Cumbre y Mauro y yo vivimos en Cali tres años, nos jalamos las orejas por no haber venido antes. Un sitio maravilloso, conocido por el café, obviamente por la variedad de especies que se encuentran acá. Y hoy en día pues también vemos que es una zona que se está desarrollando mucho. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre los proyectos también que hay en los festivales de aves. Pero cuéntanos un poco más sobre todo lo que encontramos aquí en El Ensueño. Muchas gracias y bienvenidos cuantas veces quieran. Para nosotros ha sido un placer tenerlos aquí y conocer el proyecto de BIRDS Colombia. Les queremos contar que en El Ensueño hemos dedicado durante más de 40 años al cuidado del bosque, lo cual nos ha permitido disfrutarlo primero que nada y ser coherentes con nuestros principios de coexistencia con el planeta. Y se evidencia en este momento todo ese cuidado en la existencia o permanencia de más de 187 especies de aves que todos están invitados a venir a conocer. Adicional a eso, nos hemos dedicado a identificar metodologías agropecuarias sustentables que eviten que la explotación pecuaria o agraria vaya en detrimento de la conservación de la biodiversidad y también estamos más que gustosos en compartirlas con todos nuestros visitantes. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, pero también cuéntanos esos proyectos porque nos contabas que hay un espacio habilitado para hacer biodanza, también hay un espacio en donde uno puede de noche sentarse a la luz del fuego a ver las estrellas. Este es un sitio que tiene una proyección muy bonita, cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, de la mano del turismo de naturaleza y el agroturismo hemos querido enlevar en valor algunos espacios de la finca para permitir un relacionamiento con terapias de bienestar y eco-bienestar, como por ejemplo el Salón de Fuego que viste, que nos permite disfrutar de una hoguera espectacular con toda la comunidad de un sillón alrededor. La bioaula, en donde hacemos esta transferencia de conocimientos ancestrales, modernos e interculturales con terapias como por ejemplo la biodanza, el reiki, el yoga, que todos están súper invitados también a participar. Bueno, pues regálanos para que la gente te contacte, si tienes alguna red social, un número de teléfono, ¿dónde te pueden encontrar? Nuestra página web, nosotros estamos a punto de salir al aire, esperamos poder comunicarnos a través de la página web que es elensueno.com.co, ya que la ñ no existe en internet, nos podrán encontrar elensueno.com.co. Bueno, pues ya todos invitadísimos a que pronto visiten y un número de contacto, porque mientras nos adaptamos ahí, que salga a la página web. Sí, claro que sí. Me pueden escribir o nos pueden escribir al WhatsApp 313-390-5467. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, gracias por compartir también tu conocimiento con nosotros. Hemos estado muy contentos aquí hablando un poco de todo lo que ha pasado y pues aprovechamos esta oportunidad también para contarles a todos y que han estado tan pendientes y agradecerles. Seguimos en Cali, hasta el día de hoy llegó el repuesto, así que esperamos que ya Fuertesi en el transcurso de esta semana nos permita seguir porque vamos a seguir. Así que más adelante les contaremos más noticias cuando ya estemos firmes, empezando de nuevo The Big Year de Colombia en este receso obligado que nos hizo dar fuertes. Así que muchísimas gracias a ti y a todos ustedes un saludo pajarero. Con mucho gusto y saludos para todos.